con la familia pero ya se va a agregar en el próximo viaje comience intro y 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 La llegada a Punta Cana 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la toalla el sol la playa un tro de vaina guadalupe guadalupe yo le cambio el nombre cada rato para la otra la otra la otra la otra A la otra la pones Bueno, ahora los muchachos van a inventar montarse en este Vamos a ver esta jornada Vamos a ver 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 Vamos a ver